Se pesita escalera, para coger la sol y mar. Se pesita escalera, para coger la sol y mar. El acceso a las partes más difíciles de las Oliveras para recoger su fruto se hace con la ayuda de la escalera. Su gran longitud y la necesidad de ligereza en el transporte obliga a la utilización de una madera de poco peso. Esta característica esencial se encuentra en una variedad de álamo llamada popularmente chopo escaleral. Ahora, para saber si vale para escalera, o sea, el grueso que tiene que tener, te pones a la altura de donde sale de la tierra y a la altura que te desine el forzate. Si lo abarcas con la mano, o sea, con las dos manos, ya sirve para una escalera de dos o catorce. En la villa de Alquézar, Vicente Lascorz es el único carpintero de la comarca que sigue fabricando este importante accesorio para la recolección de las olivas. Ahora vamos a coger y sujetar el madero para empezarlo a cuadrar con la astral. Con estos que no se muevan, Vicente procede a la primera fase denominada picar el madero y que consiste en hacerle las cuatro caras a golpe de hacha o estral. Esto, si es más recio, pues hay que sacarlo más. Si es delgado, pues nomás marcale las caras para poder marcar dónde van los agujeros. Ahora voy a marcar ya para hacer los agujeros para poner los teldaños. Primero se marca para coronar el madero. Después, a diez centímetros se pone el primero, así queda cabeza para que no se abra. Y a cincuenta es el segundo, que es para que desde el suelo la pierna pueda, o sea, no tengas que obligarla a arriba. Y entonces ya cuarenta y ocho, coges con el metro y a cuarenta y ocho vas marcando hasta diez. Y al diez se le hace una cruz porque tiene que ser con diferente barrena. O sea, el diámetro del agujero tiene que ser más gordo hasta diez porque la escalera ensancha. Para mantener el paralelismo entre los agujeros de los peldaños, Vicente deja una barrena fija en el último como referencia. A este hecho le denomina entreguardar. La fabricación de los escalerones o peldaños la hace con troncos de sabina cortados en mengua que se han dejado secar, al menos, durante un año. Ahora voy a empezar a picar escalerones. Primero lo que hay que marcarles es la cara, que es donde se apoya el pie, la parte plana. Hay que hacerle ocho caras. Entonces, para que entre cara y cara hay una esquina. Y esa esquina es la que se ajusta al madero al estar verde para que después el escalero no ruede. Estos agujeros son los diez que he hecho gordos en el madero y los otros de diez en adelante del gago. Entonces yo ahora aquí lo que voy haciendo es comprobar. Estas esquinas es la que después no dejará, cuando se ajuste, las caras no dejará rodar el escalero. Para no torcerse en el corte longitudinal con el tronzador, se requiere una perfecta coordinación entre los tres hombres que lo manejan. Cada una de las dos mitades en que se divide el madero se llama tarna. Usted es un pichador de tocino. Después lo dicen al serrador vino y a la sierra tocino. Es que es tan suave. Lo más importante es que vaya suave, tío. Si va suave, ella va a saltar. Ella va a saltar el parque. No, pues se ha salido a derecha, ¿eh? ¿Cómo? A ver si no se ha acuerda aún. Se ha salido como una vela. A ver, creo. Para armar la escalera, Vicente introduce cada uno de los escalerones en los agujeros correspondientes de las tarnas, colocando el lado plano para apoyar el pie hacia la parte de arriba. Estos agujeran ahora tres. Los tres primeros seguidos y después unos y otros no. Y terminar en la punta con dos o con tres seguidos también. Para darle más fuerza para que no se desarme. Esto, aunque sea poco, la fuerza que tiene las taquillas. Ahora hay que coger y matar esquinas para prepararla para cepillar. El cepillado, con el garlopín primero y con el cepillo después, deja preparada la escalera para su función. Este trabajo de fabricar las escaleras de chopo para recoger las olivas ha correspondido al carpintero. Su uso, todavía en vigor, en la zona de Alquézar, hace que Vicente Lascor tenga que fabricar cada año algunas escaleras, más por compromiso de amistad que por rendimiento económico. Se necesita escalera...